hola ahora cómo están muy buenos días yo les bendiga grandemente estamos conectándonos a estas horas ya sabes desde la ciudad de vice sechura piura estamos conectándonos en esta preciosa mañana para compartir para deleitarnos con la palabra del señor desde donde nos ves desde donde me escribes cuéntame hoy vamos a hablar como lo puse en el título y lo voy a volver a poner aquí gálatas gálatas capítulo 5 versos del 16 hacia él 25 listo comparte la palabra hola mi hermano fernando santillán cómo estás dios te bendiga grandemente gracias por conectarse bueno vamos a darle unos minutitos vamos a compartir esta palabra maravillosa que el señor nos ha entregado las obras de la carne y el fruto del espíritu santo así que vamos comparte la transmisión esto está en el libro de cálatas capítulo 5 hola delia venancio santos gloria a dios aleluya gloria al señor ya estamos aquí conectados y también bueno invitar a la gente que se está conectando de desde dice desde sechura la unión le tirada de cara a todos los que están cerca del distrito de vice contarte que vamos a estar participando de una hermosa campaña evangelística así es este sábado 27 o sea mañana guau rapidísimo llegó el día mañana sábado 27 y domingo 28 de mayo estamos siendo parte de una hermosa campaña evangelística donde vamos a estar ahí participando en la adoración y el alabanza al señor esto se llevará a cabo mañana sábado 27 a las 7 de la noche se llevará a cabo en la plaza de armas de dice el ingreso es completamente libre puedes ir con toda la familia con tus amigos lo único que tienes que llegar si está en tus posibilidades es tu biblia y tu corazón nada más no tienes que llevar nada más ahora no tengo biblia todavía yo esté pero quisiera ir pues lleva tu corazón y todos casi todos ahora tienen un celular tienes ahí el google el google y puedes buscar la cita bíblica que seguramente los evangelistas y pastores que van a estar a cargo de la administración de la palabra van a pedir pues que tú busques en tu celular muy bien estamos contentos de poder transmitir a estas horas de la mañana hoy día que es viernes 26 de mayo ya se acaba el mes seguramente algunos probablemente no han tenido quizás los resultados que esperaban en este mes quizás algunos aún no han recibido esa respuesta de parte del señor aún no ha llegado tu bendición o quizás la vez tan lejos o la vez cerca pero quiero animarte ya casi estamos cerrando este mes quiero animarte a que no pierdas la fe no pierda la esperanza a que recuerdes que dios es un dios de promesas es un dios maravilloso y que debemos esperar pacientemente en jehová pero mientras esperamos pacientemente tú no te detengas no te pongas triste no te deprimas que si se te acaban las fuerzas piden al señor que renueve tus fuerzas y más bien sigue luchando por todo aquello que tú estás queriendo alcanzar ya sea la felicidad la estabilidad en tu familia ya sea que estás queriendo restauración en tu hogar en tus hijos en tu matrimonio ya sea que estás buscando estabilidad financiera ya sea que estás buscando una mejoría en tu salud y quizás parece que todas las cosas se ponen en tu contra recuerda que a veces el señor toma a sus mejores guerreros y pasan una serie de pruebas durante un determinado proceso pero estas pruebas a veces parece que ya caímos que ya es nuestro fin que ya estamos derrotados pero quiero decirte que la la guerra aún es muy muy larga tenemos mucho camino por recorrer y el hecho de que quizás caíste en una batalla quizás perdiste una batalla no significa que hayas perdido la guerra así que quiero alentarte a que sigas firme en tu fe al señor y que aunque tus ojos vean que el éxito aún no llega a tu vida que aún no has prosperado que aún no ha mejorado un determinado ámbito de tu vida no te desanimes y más bien piensa en romanos 8 28 todos los que aman al señor todo obra para bien incluso aquellas cosas que parece que nos están casi casi matando casi casi dejando sin aliento incluso eso porque el señor recuerda toma sus mejores guerreros para que pasen las pruebas más duras y más difíciles pero si logras pasar ese desierto si logras pasar esa prueba te darás cuenta que casi ya al concluir el proceso aquello que no te mató aquello que no te quito el aliento te hizo más fuerte y más bien te pulió y más bien te hizo vencedora porque en cristo todo lo podemos porque él nos fortalece gloria al señor he preparado he preparado una alabanza que la verdad ayer la escuchaba y mi corazón quedó completamente cautivado analizar la letra de esta alabanza de esta adoración realmente mi corazón quedó atrapado en el señor porque esta alabanza dice al estar en tu presencia en tu divinidad al contemplar tu hermosura tu santidad mi espíritu se alegra en tu majestad así dice parte de esta adoración así que he querido he querido poder compartirla estado practicando hace unos momentos para poder compartirla en la transmisión del día de hoy antes quiero leer algunos saluditos hola jose roger queremos recibir la doble porción que recibió el liceo gloria al señor la palabra nos cuenta que elías cuando ya pues antes que le toque partir con el señor porque elías no murió sino él partió en un carro de fuego él le deja le deja en su manto a elías pero esto simbolizaba que pues la misión el espíritu de elías todo por obra y gracia del señor pasaba al espíritu del liceo pero el liceo quería una doble porción y él hasta el final luchó por esa doble porción esto sí y se le fue otorgada le fue entregada porque ese era el anhelo de el liceo pero para llegar a esa doble porción él pasó una serie de circunstancias y tuvo que ser manso humilde obediente y además esperar pacientemente en el señor que es el que hace las cosas por él son todas las cosas así que si tú estás buscando esa doble porción esa doble bendición pues sé paciente pero no dejes de trabajar para poder alcanzar tus objetivos porque el señor es un señor que nos prospera que nos quiere ver bien que sus planes son más grandes que nuestros planes porque sus caminos son más grande que nuestros caminos y los pensamientos del señor son pensamientos de bien y nunca son de mal pero nosotros entonces qué hacemos esperamos sentados espera pero sigue trabajando espera en el señor pero no te detengas espera en el señor pero no desmayes sé valiente sé esforzado porque el señor premia a todos aquellos hijos que son valientes y esforzados vamos con esta alabanza y enseguida empezamos con la palabra que el señor tiene para hoy es gálatas capítulo 5 del 16 al 25 las obras de la carne y las y las obras y los frutos del espíritu santo gloria al señor al estar en la presencia de tu divinidad al contemplar la hermosura de tu santidad mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a ti te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a ti te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré postrado ante ti mi corazón te adoro Dios y siempre quiero estar para el corazón para adorar para adorar para adorar y contemplar tu santidad para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti señor te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón, te adoro Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Es una alabanza, una adoración del Pastor Danilo Montero, pero es una alabanza que a pesar de los años, la profundidad de su letra no ha dejado pasar. Porque habla de esa emoción que siente tu corazón, de esa emoción que siente tu alma, de ese consuelo que tú puedes recibir cuando estás en la presencia del Señor. A mí me impactó mucho esa alabanza desde que la escuché y hoy día dije, bueno, hoy la vamos a cantar, hoy la vamos a compartir. Porque toda la adoración, toda la alabanza, todo es para el Rey, todo es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero compartirte una alabanza más. Y mira, esto sí está en el himnario, pero es muy conocido. Yo creo que muchos lo conocen porque yo, por ejemplo, la conozco desde muy pequeña. Pero es parte del himnario de los coros celestiales. Dios está aquí, tan cerca como el aire que respiró, tan cerca como la mañana se levanta el sol, tan cerca como yo te canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cerca como yo te canto y me puedes oír. Tú estás aquí, Señor, tú estás aquí, Señor, tú estás aquí, y te puedo sentir, siempre estás aquí. ¿Sabes por qué me alegro? Porque hay un pajarito pequeñito precioso que está rondándome la avenida. Pero yo no sé cuánto tiempo dure por ahí, pero es que es una cosa maravillosa. Cuando tú le cantas al Señor, parece como que la creación se da cuenta, ¿no? Mira, ¿te das cuenta? Mira cómo vienen los pajaritos. Es como que ellos se dan cuenta que, y no sé, a mí me pasa que, ya se fue, ya se fue. A mí me pasa que, no sé, cuando estoy cantando, de pronto en las transmisiones no lo puedo enfocar mucho porque, bueno, las aves son como rápidas, ¿no? Pero mira, es como que se acercan a la ventana y están ahí como danzando, ¿no? Y me hace recordar el Salmo 150, todo lo que respira, alabe al Señor, las aves, la naturaleza. Es algo que realmente conmueve mucho, ¿no? Y mira qué hermoso el panorama, qué hermosa la creación. Claro, ahí están los cables. Pero mira qué hermosa es la creación del Señor. Y a veces no la valoramos, no nos damos cuenta, no nos percatamos. Pero valora todo lo que tienes a tu alrededor, abre tu ventana, no sé si tienes quizás la dicha que tengo yo en ese momento de estar en un lugar donde puedes apreciar la naturaleza. Y si no, pues mira a tus hijos, mira a tu familia, mira a tu alrededor, siéntete afortunado de tener un techo donde descansar, una mesa donde poder sentarte, ¿sabes? Y aunque no tengas nada, aunque estés en la precariedad, siéntete afortunado porque puedes respirar, porque estás con vida. Y el solo hecho de que respires, que estés con vida y puedas sentir que aún hay cosas por hacer, aunque todo haya salido mal, siéntete afortunado porque tienes la oportunidad de ser redimido, de ser perdonado por el Señor y volver a empezar. Hay otra alabanza que no sé si tú la conoces, qué hermoso. Hay una alabanza que también yo me la sé desde pequeña y se llama El Alfarero, se llama El Alfarero y está también aquí en el himnario, es el canto 206. Yo me la sé desde pequeña también. Gracias, quiero darte por amarme, gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Hoy yo soy feliz porque te conocí, gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Gloria al Señor, gloria al Señor, muy bien. Ay, es que a mí hasta me van a necesitar palmas, no para mí, las palmas no son para mí, las palmas son para el Señor, que es el que pone en tu sentir el querer como el hacer por su buena voluntad. Las palmas no son para mí, nosotros solamente somos siervos del Señor. Señor, dice la palabra en Lucas 17, 10, somos siervos inútiles. Después que hayas hecho todo lo que tenías que hacer, lo que yo te mandé, mírate y di a ti misma, siervo inútil soy porque solo hice lo que me mandaron. Y el Señor exige excelencia, el Señor quisiera. Él está esperando que tú des mucho más aún, que tú des tal como la tsunami. Permita, que quizás, tal como ella, que ella quería darle lo mejor al profeta de Dios, tal como la viuda de Zarepta, que quizás ya no tenía absolutamente nada, aparentemente, pero ella buscó y sacó todo lo que le quedaba y le entregó al Señor, lo poco que le quedaba de aceite y lo poquito que le quedaba de harina. Siempre tenemos más de lo que podemos tener, siempre hay algo más de nosotros para el Señor. Gloria al Señor, bendito es el Señor. Muy bien, vamos a compartir palabra, mis amados hermanos. Gracias por conectarse, comparte la transmisión para que más personas puedan deleitarse con la palabra del Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Capítulo 5 del libro de Galatas, vamos a tratar del 16 al 25. La palabra dice así, amados, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, es que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, vamos a ponerlo acá, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza, nueve frutos, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, porque eres tú quien guía nuestros pasos, guía nuestro corazón. Eres tú quien hace el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que puedas derramar tu sabiduría sobre la vida de todos los que estamos conectados, para ser, Señor, a través de tu palabra, de tu escritura, aquella escritura que tú mismo has inspirado a través del Espíritu Santo, para que sea tu propia palabra, guiando nuestros corazones, intercediendo en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo convenza a cada uno de nosotros a toda verdad, que nos consuele, que nos restaure, que nos vivifique. Para sólo a ti, Señor, darte la gloria, tuya es la honra, porque tuyo es el poder. Tú eres quien llama, tú eres quien nos elige. He aquí, Señor, aquí estamos tus siervos, dispuestos a ser edificados a través de tu palabra, Señor. Padre, si hay alguna fuerza contraria, algo que se oponga, Señor, repréndelo, échalo fuera de aquí, porque sólo queremos sentir tu presencia, tu Espíritu Santo. Sólo queremos sentir, Señor, que estamos contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, saludos a todos los que se conectan. Hola, Millenium Centro de Convenciones. Dios bendiga. Hola, Yuli Collazos. Yuli Collazos, me suena. Yuli Collazos. Hola, Yuli Collazos. Héctor Valserio. Hola, ¿cómo estás? Hola, Loel Herrera. Saludos desde Chincha, Ica. Muy bien. Ahí vamos a seguir saludando. Perdón, aquí el calor. Hoy día está como que un poquito. Hoy día no está en 35, 36 como otros días. Hoy día creo que está en 31, 32. Se siente un poquito menos calor. O quizás 30, ¿no? Porque no está como otros días. Gloria al Señor. Muy bien. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Dice, mira, el verso 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amados, cuando conoces al Señor, poco a poco el Señor va ganando terreno en ti. Y tú comienzas a ser invadido por la gloria de Cristo, por la luz de Cristo. Y donde hay luz, dice, no pueden habitar las tinieblas. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, cuando haces la oración, Señor, te recibo. Te recibo mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Ahora soy tu hijo. Tú eres mi padre. Gloria al Señor. Amén. Solo a ti te serviré. Solo tú eres mi Señor. Señor, solo tú eres mi Rey y solo a ti es la gloria y la alabanza. ¿No? Más o menos así cuando tú haces la oración de recibir a Cristo. Algunos quizás más pequeñitas. Señor, te recibo en mi corazón. Ahora soy tu hijo. Tú eres mi padre. Solo a ti sea la gloria. Amén. Algunos hacen una oración un poquito más larga, ¿no? Ya depende de quién va a dirigir ese momento tan especial. O quizás mucha gente, por temas de salud, incluso lo hacen en su propia casa. Por ejemplo, mi esposo y yo, cuando la primera vez que recibimos a Cristo, y digo la primera, ahora les explico, justo estábamos en nuestra habitación porque era la segunda vez que ambos nos enfermábamos de COVID. La segunda vez, pero en esta segunda vez a mí me dio muy fuerte, pero a él lo golpeó durísimo, durísimo. Y eso fue en 2021, ¿no? Eso fue en 2021 que se enfermó muy fuerte del COVID. Para esto yo, el año anterior, en el 2020, también me había enfermado. Él también, pero no había sido algo fuerte, algo... Pues a él simplemente le dio un día de malestar, creo, o no le dijo casi nada. Yo sí estuve mal en la primera vez. Y en la segunda ya conocía la enfermedad, pero me dio muy fuerte. Pero a él realmente lo tumbó. Entonces, en esa preocupación, nosotros recibimos la visita de un pastor. Y pues mi esposo me dijo, mira, yo voy a recibir a Cristo, no sé si tú quisieras recibirlo. Y yo dije, bueno, tenía tanto temor y decidí recibir a Cristo este día. Pero, pasaron unos meses, y yo sentía en mi corazón que yo tenía que recibir a Cristo, pero de verdad, en serio. Tenía que recibirlo convencida. Y yo sentía que de alguna manera en esa ocasión, que eso fue junio del 2021... No, fue abril del 2021, abril, porque fue en plenas elecciones electorales. Eso fue en abril del 2021. Y yo sentí que más que las ganas y el anhelo de recibir a Cristo, más había temor en mí, porque nos sentíamos tan enfermos que pensábamos que algo podía pasar. Y pasaron unos meses, y en noviembre del 2021, yo decidí recibir a Cristo, pero esta vez, yo dije, Señor, yo quiero recibirte. Yo quiero sentir que ahora vas a ser parte de mí, que ahora yo voy a estar contigo, que tú vas a estar en mí. Yo quiero saber qué se siente. Quiero que te manifiestes en mi vida. Quiero que el día que yo te voy a recibir, yo pueda sentir tu gloria. Entonces, hubo una segunda ocasión para mí, para mí, mi esposo, ¿no? Porque cuando él lo recibió, sí lo recibió de corazón. Y yo más que tenía, más que todo, miedo. Entonces, en noviembre del 2021, yo hice la oración. Hicimos aquí en la casa de mis suegros, hicimos un pequeño reunión, culto de adoración. Y yo ahí decidí recibir a Cristo en mi corazón, noviembre del 2021. Y fue tanta mis ganas, y fue tanto mi deseo, fue tanta mi ilusión de recibir a Cristo, que yo sentí por primera vez una manifestación. Bueno, fue la segunda, porque la primera yo no fui consciente. La primera vez que tuve un encuentro con el Espíritu Santo, yo no era consciente en ese momento, que así se sentía el Espíritu Santo. Pero en esta ocasión, yo sentí una manifestación tan fuerte, y era la segunda vez que lo sentía, pero, como te decía, ¿no? La anterior no fue de una manera que yo pude saber que era el Espíritu Santo. Después me enteré. Yo pude sentir la presencia del Espíritu Santo, y fue algo maravilloso, preciosísimo. Yo realmente quedé cautivada en esa ocasión. Y cuando tú lo recibes de corazón, cuando tú no lo recibes por compromiso, porque te obligaron, porque quieres caerle bien a los demás, porque todos en tu familia ya son, y eres como que la oveja negra, cuando tú lo recibes de todo corazón, el cambio en algunos es inmediato, en otros es gradual. Pero se van dando cambios en tu vida, porque cuando entra la luz de Cristo a tu vida, poco a poco, Él va retirando su luz, va retirando las cosas que traen tinieblas a tu vida. Por ejemplo, varones que cuando reciben a Cristo, hay varones que han estado, varones y mujeres, en circunstancias, por ejemplo, de drogas, ¿no? De drogadicción, de delincuencia, de narcotráfico, mujeres que han estado en la prostitución, que han estado en temas de adulterio, fornicación, lascivia, lujuria. Hay personas, hombres o mujeres, que inmediatamente que reciben al Señor, perdón, reciben al Señor, inmediatamente su cambio es de hoy para mañana, en ese mismo momento, es impresionante. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la vida de Pablo, que tuvo un encuentro con el Señor en Damasco, camino a Damasco, y se encuentra con Cristo, con la voz de Cristo, y Cristo le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo se quedó desconcertado, ¿no? Y Cristo le dice, yo soy a quien tú persigues. Y Pablo, con ese encuentro, como la luz y la gloria del Señor, tú no le puedes ver cara a cara, es tan, tan irradiante, es tan potente, es tan magnífica, que Pablo quedó totalmente ciego. Y Cristo le dio unas instrucciones cuando ya llegara a Damasco. Y así lo hizo Pablo, se hospedó en una casa, y ahí estuvo, esperando que puedan cumplirse las instrucciones del Señor. Al tercer día, lo visita a Ananías, y por mandato del Señor, ¿no?, que le dice, quiero que vayas a imponer las manos a Pablo, de parte mía, y él va a recuperar la vista. Y así lo hace Pablo. Y desde ahí, desde que recupera la vista, él sabe que a partir de ese momento, él solo tiene que adorar y solo tiene que honrar al Señor nuestro Dios. Y Pablo, que fue un perseguidor de cristianos, que mató a mucha gente, a mujeres, a niños, ancianos, que no tuvo, pues, misericordia para los cristianos hasta ese momento, porque él estaba en contra de ellos, porque él defendía la posición de los fariseos, porque Pablo era un fariseo de fariseos. Es decir, como ahora decir, eres un doctor de doctores, ¿no?, cuando tienes una especialidad o un magíster, ahora eres doctor de doctores. Entonces, él era un fariseo de fariseos. Y eso hizo que Pablo, ese encuentro con Jesús, hizo que al tercer día, él entregue su vida a Cristo. Y desde ahí empezó todas las cosas que Pablo hacía de parte del Señor, predicar el Evangelio. Y él tenía un propósito específico, que era predicar para los gentiles. Es decir, para el pueblo perdido del Señor, ¿no? No para los judíos, sino para los gentiles. Entonces, vemos que él inmediatamente cambia, ¿no? Su naturaleza carnal cambia, porque ya no era él, era Cristo que habitaba en él. Entonces, acá la palabra dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero en otras personas, el proceso es un poco más lento. El proceso comienza gradualmente y poco a poco nos vamos amoldando, poco a poco nos vamos acoplando a todo el plan maravilloso que tiene el Señor para cada uno de nosotros, según el propósito por el cual Él nos ha elegido. Entonces dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que si tú ya recibiste a Cristo, pues tienes que luchar la buena batalla. Tienes que ser fuerte, tienes que resistir, y tienes que tratar de alejarte de todo aquello que es placentero para tu carne. Por ejemplo, gente que quizás antes tenía mucha debilidad o su vicio era el alcohol, tiene que tratar de alejarse de esas malas compañías, de esos lugares a donde iba y pues era inevitable que él no pueda tomar. Como gente que me estaba, por ejemplo, diciendo, preguntando ayer, ¿no? Los cristianos pueden ser hinchas de un equipo de fútbol, los cristianos pueden apoyar el fútbol, está bien que un cristiano practique deportes y la otra persona estaba en contra de que una persona cristiana practique deporte o sea de repente seguidora de algún equipo de fútbol. Y yo sé que en eso hay posiciones muy marcadas y la respeto, pero de mi parte yo tengo una conclusión bastante firme de mi parte. Y esto lo he pensado muchísimo, muchísimo tiempo. Si el deporte para ti es igual a vicios, a trago, mujeres, licor, cigarro, perdición, pues entonces aléjate del deporte, aléjate del fútbol si para ti es perdición. Pero hay otras, y eso no hace que el fútbol sea malo, el problema es que dentro del fútbol hay malos elementos, que lo vemos en las noticias, a las noticias futbolistas que pues lamentablemente pues tienen malas costumbres y hacen quedar mal a toda una selección peruana. Y no solo aquí, ¿no? En otros países del mundo, pero eso no hace que el deporte, que el fútbol sea malo. Porque mira, si no lo analizas, primero, el deporte genera muchas fuentes de trabajo, ¿correcto? Muchas familias, muchas personas que trabajan ahí. Segundo, el deporte es un hábito sano, de sano entretenimiento, sano esparcimiento, jugada desde pequeñitos, de 2, 3, 4 años, hasta adultos de 60, 62 años, 65 años. Entonces, esto genera pues un movimiento de la familia, porque, por ejemplo, aquí muy, a 10 minutos de donde yo vivo hay un estadio, que es el estadio de Vice. La verdad es, hace 3 días estuve en el estadio por primera vez, de acá de Vice, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en Trujillo, de donde yo soy, del Porvenir, a una cuadra hay un estadio, a una cuadra. Y a 10 minutos hay un complejo IPD del Porvenir, ¿no? Que ya sería Río Seco, para la gente que es de Trujillo, del Porvenir. Entonces, mira, para alguien que ha crecido, para alguien como yo, que no solo creció cerca de la música, sino también he crecido cerca del deporte, yo tengo otra visión del deporte, ¿correcto? Y yo estuve hace 2 días cerca del estadio de Vice, bueno, al frente, porque pasamos por ahí con mi esposo y vimos el equipo de acá de Vice, que es el club municipal, y vimos, yo en particular, ¿no? Voy a hablar por mí. Yo vi un grupo de jóvenes de más o menos entre 18 y 25 años, quizás, un grupo de jóvenes como ingresaban con sus mochilas al estadio para poder hacer un entrenamiento, con sus botellas de agua. Veía también que algunos de estos futbolistas, algunos venían con sus esposas, otros podían venir con sus niños, y alrededor del estadio muchos niños ilusionados por querer conocer a los futbolistas, porque, pues, niños pequeñitos, ¿no? Y veía ese movimiento, veía ese calor de la gente. Y la verdad a mí me motivó, me inspiró mucho, y dije, ¡qué bueno! Y me animé el día de ayer a compartir, porque inmediatamente, ayer en la noche, fui a ver la página del equipo de aquí de Vice, le di like y lo compartí, porque me parece que es bueno practicar deportes, que es bueno que se incentive a la juventud a prácticas que genere sano entretenimiento, sano espercimiento, y también que genere salud. Porque estos jóvenes, estos jóvenes de 18, 19 años, podrían estar usando una loza deportiva, porque lo he visto, usando una loza deportiva para drogarse, para tomar licor de diferente calidad, cerveza, ron, generalmente cuando son jóvenes, toman ron y otras bebidas, ¿no? Para estar delinquiendo, para estar en una esquina mirando a las muchachas, y diciéndole mamacita, etcétera, 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 ¿no? Lo que mucha gente quizás, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces, estos jóvenes podrían estar en una cantina, tomando, o en un baile, un fin de semana, tomando, varones que podrían estar siendo en lugares de perdición, y sin embargo, pues optan por pasar un domingo en familia, practicando un deporte sano, y familias que, porque estos partidos son a las 2, 3, 4, hacia adelante, los domingos, ¿no? Bueno, por lo menos acá he visto eso. Y familias que, para las personas que van a las iglesias, independientemente si eres evangélico o católico, terminan su iglesia en los domingos, a su casa a almorzar, y luego pueden ir al estadio. Entonces, y pasaste con papá, con mamá, las familias se movieron. Y tus hijos, en lugar de estar en la tablet, en el celular, están, están divirtiéndose, están haciendo barra al equipo, están haciendo barra a un jugador. Y esto no significa que estás idolatrando al futbolista. Ese ya es error de algunas personas que comienzan a decir que, por ejemplo, Messi es mi dios. Messi es el dios. O sea, eso ya es error de las personas, caer en idolatría. Y hay también algunos personajes que se prestan para esto. Pero eso no significa que el deporte sea malo, porque, ay, no, la gente idolatra a un futbolista, idolatra al fútbol. No, 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 porque alguien que tiene claras sus cosas tiene que saber que en primer lugar está Cristo, que en primer lugar está su palabra. Correcto. Entonces, para mí el deporte no es malo. Punto aparte, tengo un hermano, y esto lo voy a contar a testimonio personal, tengo un hermano que es ingeniero, es un joven de 26 años, y que la verdad, por sus temas laborales y por los temas de cada joven, que a veces pasan, por su alimentación, porque, bueno, como muchos jóvenes a veces salen, toman tragos, etcétera, mi hermano no es cristiano, y él había subido más o menos 98 kilos de peso, hasta un poco más, creo, está bien, bien subido de peso, al punto que él no parecía un muchacho de 26 años, él parecía un chico de 35, de 36, porque estaba súper subido de peso, y comenzó a tener como agitaciones, porque claro, tenía una vida muy ajetreada, como les comentaba ese ingeniero, salía a veces con sus amigos, por ahí tomaba, por ahí consumía, comida chatarra, grasa, y bueno, el cuerpo puede aguantar mucho, pero llega un momento donde dices, donde tu cuerpo te dice, ya, o sea, es momento de que me trates bien, él decidió involucrarse en el fútbol, en realidad, mis dos hermanos, los dos son ingenieros, y los dos son peloteros, les gusta ir a jugar los domingos el partido, con sus amigos del barrio, o con los amigos del trabajo, entonces, uno de ellos, decidió tomar el fútbol en serio, y comenzó a ir a prácticas de fútbol, y comenzó a involucrarse, tanto, y que comenzó a gustarle tanto, que empezó, además, a entrenar en un gimnasio, empezó a dejar el licor, la cerveza, los cigarros, empezó a dejar la comida chatarra, y hoy en día, si tú lo ves, yo le digo, wow, hermano, tú tienes que ser mi entrenador, porque ha bajado alrededor de 20 kilos, hasta un poco más, en tres meses, en tres meses, de una dieta saludable, una vida sana, porque ya no sale, y si sale, sale a almorzar con su novia, y algo muy de tarde, pero ya no sale fiestas nocturnas, ya no sale a tomar, o sea, antes de tomarse un vaso de cerveza, lo piensa y dice, no, yo tengo que cuidar mi físico, porque me ha costado, y además, ahora soy parte de un equipo de fútbol, porque ahora está, se lo ha tomado tan en serio, que este, ahora es parte de la liga distrital, del porvenir, de donde yo estoy, de Trujillo, y se lo ha tomado en serio, y está avanzando, 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 y yo misma me quedo asombrada, porque ahora parece un chico de 23 años, con el físico que tiene, corre todos los días, todos los días corre, todos los días se entrena, en el gimnasio, y todos los días hace partidos de práctica, todos los días es esforzado, y lo que yo veo en él, este, ya un poco más, yo le digo, solamente te falta convertirte en Cristo, pero lo que veo en él, es un chico, responsable con su salud, responsable con su cuerpo, y responsable, bueno, con su, con su, con su físico, con su salud, entonces, ¿cómo yo voy a pensar que el deporte es malo? Otro punto aparte, yo he ido, y algunas personas se han encontrado conmigo, porque de vez en cuando, no estoy ahorita de repente físicamente bien en mi peso, pero de vez en cuando a mí me gusta salir a correr, acá en, en vice, casi no, porque no, 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 este, no, no tengo, no tengo compañía para salir a correr, a mi hija como que correr, como que, mi esposa como correr, pero en Trujillo sí, allá son varios, mis hermanos son deportistas, a mi mamá le gusta correr, a mi hermana le gusta correr, mis sobrinos, este, también practican fútbol, los pequeñitos, entonces, cuando yo estoy en Trujillo, me dicen, este, Katy, vamos a correr, y yo, wow, ya, vamos a correr, me pongo zapatillas, me pongo, me pongo mi ropa deportiva, y me voy a correr, y encuentro ahí, muchos muchachitos, muchos chiquititos, desde los tres, cuatro años, cinco años, y veo ahí todas las mamás emocionadas, viendo a sus pequeños entrenando, niños que van entusiasmados con su camiseta, señores futbolistas que ya son de repente de la tercera edad, adultos mayores, y que están ahí a cargo entrenando, a los pequeñitos, entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo digo, wow, si esto fuera apoyado por los gobiernos, por los municipios, ¿cuántos niños dejarían la tele, el internet, las tablets, y estarían más dedicados al deporte? Porque los entretiene, los hace correr, los hace tener una vida saludable, y no solo eso, hace que las mamás también se involucren, hace que los papás se involucren, o sea, mueve a la familia, y que papá, que mamá orgullosa, oiga, si yo tuviera un hijo varoncito, y ojalá el Señor me escuche, y juega algún deporte, o sea, o canta, en cualquiera de los dos ámbitos, yo estaría feliz de ir a verlo, y si fuera deportista también, pero siempre inculcándole la palabra del Señor, a que ponga siempre a Cristo en primer lugar, o sea, el problema no es el deporte, porque entonces el canto también sería malo, porque la música también es, así como hay música que adora al Señor, la música también sería mala, porque hay música que pierde, corrumpe a la gente, entonces la actividad, el deporte no es malo, lo malo es los malos elementos, así que para concluir ese tema, si el deporte, si el partido, para ti es igual a borrachera, cigarros, amanecidas, ser infiel a tu esposa, o a tu pareja, llegar a tu casa borracho, pegarle a tus hijos, votar todo, entonces quiere decir que para ti, el fútbol, pues lo estás usando mal, o el deporte que practiques, entonces aléjate, de lo que te haga caer en tentación, si tú estás queriendo un cambio, pero no por eso, porque hay gente que me estaban criticando, porque compartí un afiche de este equipo de fútbol, diciéndome que amo las cosas del mundo, y no se trata, de que yo quiera defender mi posición, pero hay que analizar, y hay que hablar con sabiduría, pidiendo siempre sabiduría, y es un tema que lo he estado analizando, desde hace muchísimo tiempo, y he llegado a esas conclusiones, así que bueno, estar firmes en la fe en el Señor, y aléjate de todo aquello, que pueda ser una tentación para ti, aléjate de aquellos amigos, que cuando tú los vas a ver, o si te frecuentan, te van a decir amigo, compadre, una cervecita, aléjate de aquellas amigas, que quizás, en el pasado, fueron tus compañeras, con la que tú salías a fiestas, y te tomabas, te embriagabas, o te gustaba lucir, envidiablemente, coqueta, lujuriosa, o sea, si tú estás queriendo, si tú estás queriendo, enmendar tu camino, para ser, para ser una hija agradable al Señor, pues hay que alejarnos, de todo aquello, hasta que, tú te vuelvas fuerte, y resistente, y venzas aquello, que antes fue perdición, para ti, un ejemplo, cuando yo recién, comencé a caminar, en el Señor, lo primero, que el Señor quitó, de mí, fueron los escotes, eso sí, ni siquiera lo dudé, ni lo pensé, simplemente, no quería más escotes, en mi ropa, ¿no? antes yo usaba escotes muy largos, muy profundos, no quise más escotes, pero sí me costó dejar, los jeans, por ejemplo, ¿no? y esto no significa, que no use pantalón, porque hay lugares, a donde viajo, donde hace frío, y para dormir, duermo con un pantalón, y alguien me dijo, no, pero si eres cristiana, tienes que dormir con falda, entonces, hay que saber, en qué escenario estamos, esto no significa, que me vaya a correr con falda, lógicamente, si yo voy a correr, me pongo un pantalón, pero si yo sé, que tengo una figura, un poco, quizás, ¿cómo podría explicarlo, de una manera, si tengo una figura, que quizás, podría ser piedra, de tropiezo, o una figura, que de repente, es llamativa, pues entonces, me pongo un pantalón, para correr, pero me pongo una polera, que me tape las caderas, ¿me entiendo? Entonces, todo está en la intención, de tu corazón, pero después, yo, por ejemplo, para mi vida diaria, voluminosa, ahí está, voluptuosa, yo puedo bajar de peso, 50 kilos, y yo no voy a dejar de ser voluptuosa, porque tengo caderas grandes, entonces, yo tengo claro eso, y sé, que podría ser piedra, de tropiezo, para otras personas, entonces, tengo que ser delicada, en ese aspecto, ay, Katy, eres exagerada, bueno, prefiero ser exagerada, a que yo, sea piedra, de tropiezo, para otra persona, correcto, entonces, hay que saber, cómo conducimos, nuestra vida, otra de las cosas, pero finalmente, dejé el pantalón, lo dejé, porque yo no podía dejar mis jeans, y sobre todo, los jeans rotos, a mí me encantaba, me fascinaba, y si no estaba roto, yo lo rompía, me encantaban los jeans rotos, era mi fascinación, entonces, yo ya me ponía blusas bien decentes, pero bien, a mi jean roto, pero poco a poco, yo dije, no, esto ya no puedo utilizarlo, no, y empecé a usar faldas, primero falditas, debajo de la rodilla, de ahí me gustaba usar faldas más largas, pero por ejemplo, si me voy al campo, me pongo una falda de repente, que sea un poco más cómoda, porque si voy a estar con una falda, que me llegue a los talones, y una falda que arrastre, me voy a tropezar, entonces, tenemos que ser, pues, sabias, en ese aspecto, las mujeres, en el aspecto de nuestra ropa, otra de las cosas, que me costó dejar, fue el maquillaje, no, yo hasta el final, no quería dejar el maquillaje, decía, no, pero el maquillaje, no, que sea por aquí, por aquí, por allá, me costaba dejar, pero el señor, habló a mi corazón, a través de un sueño, y, decidí, obedecer la voz del señor, así que, no estoy en contra, de las personas que se maquillan, pero de mi parte, el señor puso eso en mi corazón, y mi corazón, lo aceptó, salvo en algunas entrevistas, que, por naturaleza, por ejemplo, mira, ahorita tengo la frente brillosa, y vienen las personas, que están pendientes de ti, en televisión, o en producción, te van a pasar un pañito, y te van a pasar polvito, traslúcido, polvo compacto, y eso es parte de, todas las personas, que están en televisión, es otro espacio, y no por eso, me voy a sentir, ay, soy pecadora, tiene que saber usted, con sabiduría, en qué espacio, usted se está, desenvolviendo, correcto, correcto, entonces, a ver, qué más dice la palabra, andad en el espíritu, y no satisfagáis, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, es contra el espíritu, el espíritu, del señor, el espíritu del señor, es el que quiere, ministrar, nuestro espíritu, el espíritu del hombre, correcto, nosotros estamos, constituidos de, espíritu, que es el soplo, del omnipotente, que nos da, al nacer, el que nos da, al ser concebidos, perdón, el soplo del espíritu, lo otro, es nuestra alma, no, nuestra alma, que, que es la que quiere, ser rescatada, por el señor, y nuestra carne, es decir, nuestro cuerpo, correcto, entonces, el espíritu santo, del señor, quiere, comunicarse, con el espíritu, del hombre, pero, el espíritu, del hombre, está dentro, del cuerpo, es como, este es el espíritu, del hombre, no, pero, el espíritu, del hombre, está, encerrado, dentro, del cuerpo, y para que, el espíritu santo, del señor, vamos a poner aquí, el espíritu santo, del señor, pueda conectarse, con el espíritu, que Dios, le ha dado, a cada hombre, pues, poco a poco, tenemos que liberarnos, de, la carne, para que así, el espíritu, santo de Dios, pueda, estar, con el espíritu, del hombre, porque el espíritu santo, quiere, hablarle, al espíritu, del hombre, pero la carne, se opone, ¿por qué? porque la carne, se opone, al espíritu, la carne, quiere, que nuestro espíritu, esté completamente, contristado, que esté completamente, apagado, que no sea, consciente, por eso, la carne, quiere, los deseos, de la carne, y por eso, la carne, va a ordenar, al alma, a tu alma, a que se alimente, de más cosas, que alimenten, a la carne, por ejemplo, eres una persona, que te gusta la música, ¿cierto? Las personas, todos los seres humanos, hemos sido, creados, para la alabanza, y la gloria, del Señor, nuestra naturaleza, porque eso lo dice, la palabra, en el libro, de Efesios, capítulo 1, y mira, no es algo, que yo estoy inventando, mira, Efesios, capítulo 1, verso 5, en amor, habiéndonos, predestinado, o sea, pre, antes que usted tenga un destino, él ya te predestino, habiéndonos, predestinado, para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto, de su voluntad, para, nos predestinó, para, la alabanza, de su gloria, y de su gracia, quiere decir, que desde el principio, nosotros, hemos sido predestinados, para la gloria, y la alabanza, del Rey, todos, pero, ¿qué pasa? Cuando tu espíritu, no está conectado, al Espíritu Santo, del Señor, como tu naturaleza, es alabar, como tu naturaleza, es adorar, como tu naturaleza, es danzar, para el Rey, de Reyes, como tu no tienes, conexión con el Espíritu, tu vas, a adorar, a alabar, y danzar, en el ámbito, equivocado, porque te vas a dejar, guiar por tu carne, entonces, es de naturaleza, que hasta la persona, más seria, si hay un ritmo, que está de fondo, un auto, ¿cómo se llama? estos beats, ¿no? que por ejemplo, usan mucho, la música urbana, pum, 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 hasta la persona, más seria, va a estar sin querer, así, inconscientemente, de una manera, automática, tú vas a estar así, o no te has dado cuenta, que hay personas, que pueden ser las más serias, pero están con su pie, marcando el ritmo, ¿sabes por qué? es porque es tu, esencia, tú fuiste creado, para adorar, para alabar, y para dar gloria, para danzar, para el Rey, pero como tu espíritu, tú no estás conectado, con el Espíritu del Señor, tú aún no tienes identidad, y no sabes a quién alabar, estás confundido, y comienzas, a darle adoración, no al Rey, sino a imágenes, a ídolos, a cantantes, artistas, futbolistas, tiktokers, youtubers, modelos, y ellos se convierten, en tu Dios, ellos se convierten, en tu adoración, ay, yo atoro ese cantante, ay, ese cantante, y comienzas, como tu espíritu, quiere danzar, tu espíritu, quiere cantar, comienzas tú, en tu naturaleza carnal, porque no espiritual, porque si, tu naturaleza espiritual, fuera despertada, tú te darías cuenta, que tú fuiste creado, para adorar al Rey, por eso muchas personas, cuando, por eso dice Juan, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, por eso muchas personas, cuando conocen la palabra, se liberan, de toda esta música, que antes a ti, te hizo mover el cuerpo, lambadas, bachatas, tú has visto, cómo se baila la bachata, la bachata, prácticamente, es, un baile, donde las parejas, que están bailando, prácticamente, tienen intimidad, solo les falta, quitarse la ropa, o sea, todo el rato, para los que han visto, estas danzas, de bachata, entonces, eso te parece correcto, yo veía en los concursos, por ejemplo, estos programas, de, de un canal, de señal abierta, que daba en la noche, en estos programas, donde la gente bailaba, salsa, merengue, y varios ritmos, cuando les tocaba, las parejas, ojo, y no eran parejas novios, parejas esposos, son parejas, que te asignan, ahí en el concurso, estas parejas, bailaban, cuando bailaban bachata, tenía que ver conexión, de mirada, no, se tienen que mirar sensuales, sin ser parejas, en la intimidad, pero tenían que mirarse sensuales, con una mirada, que, que hiciera pensar al televidente, que hay algo entre ellos, y, y juntaban tanto sus cuerpos, de una manera tan sensual, y tan provocativa, y las cámaras, captaban los mejores ángulos, donde hasta prácticamente, se les veía sudando, casi ya rozándose los labios, muy pegado, piel con piel, cuerpo con cuerpo, y después, la prensa especulaba, que ahí hay algo, mira cómo se miran, mira la cómplice, y muchas parejas, en ese programa de concursos, de baile, de retos, muchas parejas, terminaban siendo infieles, a sus verdaderos esposos, o esposas, ¿no? y ahí ya entran, los programas de farándula, a Ampay, captamos a tal bailarín, con tal actriz, mira que, de tanta danza, esto, eh, terminó, pero por supuesto, porque, estás tentando la carne, contra, estás tentando a la carne, y la carne, va a querer sentir, va a sentir placer, y una vez que pruebe ese placer, va a querer, y va a querer más, 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 entonces, es tan peligroso, satisfacer los deseos de la carne, porque te puede llevar a perdición, por eso hay mucha gente que dice, no, solo voy a probar un poquitito, de droga, ¿no? de marihuana, etcétera, prueban un poquito, y luego, terminan siendo, víctimas, o terminan siendo presos, de ese vicio, igual con el licor, no, solo voy a tomar un vaso de cerveza, y luego se tomaron, cinco, seis, siete cajas con los amigos, entonces, es muy complicado, por eso tenemos que ser nosotros, más, no inteligentes, más sabios, porque mucha gente es inteligente, pero mucha gente utiliza su inteligencia, de manera negativa, por eso tenemos que ser sabios, ahora, ¿dónde está la sabiduría? La sabiduría, según el libro de proverbios, dice, en el capítulo uno, verso siete, el principio de la sabiduría, es el temor, a Jehová, todo empieza, en el temor a Dios, si tú le enseñas, a tus hijos, que todo empieza, porque toda la formación, empieza en casa, muchas veces, echamos culpa al colegio, pero la formación, está en nosotros, papás, incluso a nuestros bebés, desde el vientre, porque estuve buscando información, y a partir del tercer mes, de embarazo, en las mujeres, el bebé, siente las caricias, el bebé, puede reaccionar, al agua, mientras te estás bañando, él siente estimulación, cuando le cae agua, cuando te estás jabonando, cuando le das masajes, luego pasan unas semanas más, el bebé ya te escucha, reconoce tu voz, luego pasan otras semanas más, ya más o menos, en el quinto mes de embarazo, de una mujer, y el bebé, ya puede, motivarse con música, y imagínate que a ese bebé, que a los cinco meses, ya puedes motivarle con música, le pongas pues un reggaetón, azótala, quiebra, la mata, la rompela, no, imagínate el daño, en su cerebrito, en su cabecita, que le estás haciendo, a veces es inevitable, tú te vas a comer con tu familia, y ya está un reggaetón a todo volumen, pero hay cosas que tú puedes evitar, porque si no, ¿qué le estás dando tú a tus hijos? y después la culpa lo tiene el colegio, la culpa lo tenemos nosotros, papá y mamá, porque nosotros somos los que, ellos imitan, cuando son pequeños, lo que la mamá hace, mira, cuando yo tenía a mi hija pequeña, y yo, este, empecé un emprendimiento, de vender ropa, yo me iba con mi bolso, con mi bolso, de esos bolsos de cuadritos, a gamarra, y, eh, ahí cargaba mi mercadería, y un día mi hijita, este, justo yo me iba a gamarra, y mi hija iba conmigo, y mi hija, eh, agarró también una bolsa, y yo le digo, ¿qué haces hija? no, esto es también para mi mercadería, y yo quedé asombrada, pero quedé conmovida, y tuve que ponerle unos paquetitos, porque ella quería cargar su bolsa de mercadería, los niños nos imitan, los niños van detrás, de nuestros pasos, si una niña ve en su casa, que el papá maltrata a mamá, ella aprende en su pequeña cabecita, que está bien, que es normal que papá maltrate a mamá, si ella ve lo contrario, que la mamá es la que maltrata, hostiga a papá, cuando ella crezca, y tenga su propio matrimonio, probablemente no pueda avanzar mucho, porque en su cabeza, en su cerebro, se impregnó, que la mamá es la que manda, que maltrata, la que tira las ollas, la que trata mal al marido, lamentablemente, nuestros hijos aprenden por imitación, que le estamos mostrando a nuestros hijos, por eso es importante, desde muy pequeños, desde el vientre incluso, hablarle a tus hijos, porque el bebé, desde los cinco meses, de gestación, reconoce voz de mamá, voz de papá, por eso cuando nace, él sabe, él conoce cómo huele mamá, él sabe cuál es la voz de papá, y se calma con la voz de mamá, qué maravilloso, ¿quién hizo todo eso? El Señor, él así lo creó, él nos ha dado a nosotros, porque dice la palabra, herencia de Jehová, son los hijos, y fruto de gran estima, el fruto de tu vientre, hay mucha gente que quiere tener hijos, y no puede, y mucha gente que tiene hijos, y simplemente, los está dejando, al mundo, es muy lamentable, muy triste, como niños de apenas siete, ocho meses, de recién naciditos, ya están con las tablets, así, es triste, a veces se ha ido al mercado, y veo como algunas mujeres, están haciendo la compra, y niños de dos, tres años, caminando de la mano de mamá, pero con la otra mano, mirando el celular, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? No culpes a la sociedad, no culpes al gobierno, no culpes a Dios, porque herencia de Jehová, son los hijos, y un día el Señor te dirá, ¿qué has hecho con la herencia, que yo te di? ¿Qué hiciste con esa herencia? ¿Le inculcaste mi palabra? ¿Le hablaste de mí? ¿Le predicaste? ¿O solo te preocupaste por tu salvación? ¿O solo ibas a la iglesia, cantabas y alababas, pero no te preocupabas de que tus hijos también alaben contigo? ¿O quizás en la iglesia eras una, pero en la casa, papá o mamá, eran otra cosa? Pensemos en eso, nuestros hijos, ¿qué es lo que le estamos mostrando a ellos? Bueno, mis amados, ¿qué más dice la palabra? El deseo de la carne es contra el espíritu, ¿correcto? Por eso es que es importante que nosotros alimentemos el espíritu. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Con la palabra del Señor, con cánticos, con himnos, con alabanzas, con adoraciones, proclamando quién es el Rey de Reyes en nuestras vidas. Así alimentamos a nuestro espíritu, siendo obedientes y cumpliendo los mandatos del Señor estipulados aquí en su escritura. No es tan difícil. Mucha gente dice, ¿qué difícil? Es que no se trata de que sea difícil, se trata de que tú intentes. Si la palabra me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo no vas a poder tú misma someter a tu carne? Es que nosotros tenemos que decirle, carne, aquí mando yo, aquí manda el espíritu y yo me voy a someter a mi espíritu porque mi espíritu es el que se conecta con el espíritu del Señor. Así que carne, aunque quieras tomar, aunque quieras ir el fin de semana a tomar licor, no se va a tomar, Señor. Así tienes que hablarle a tu carne. Carne, yo sé que quieres volver a ese espíritu de seducción, a ese espíritu de sensualidad, pero ¿sabes qué? Ahora yo soy hija del Señor y tú no me vas a gobernar porque ¿quién gobierna la carne? El príncipe de estos tiempos. ¿Y quién es el príncipe de estos tiempos? Satanás, que el Señor reprenda. Eso dice la Escritura. Pero si soy guiados por el espíritu, no estás bajo ley. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, adulterio para los que son casados y caen en infidelidad es adulterio. fornicación para los que son solteros y andan con una pareja, con otra pareja, con otra pareja, con otra pareja, incluso chicos que son novios, son aún solteros, no están casados, pero son novios y son infieles. Eso es fornicación. Fornicación es infidelidad cuando es soltero. Inmundicia, bueno, todo lo que es tinieblas, lascivia, la lujuria, idolatría cuando no solamente la idolatría es seguir a imágenes, a ídolos, a santos, a vírgenes, a yesos de madera, de metal, etcétera, sino también es cuando pones en primer lugar en tu corazón otra cosa antes que al Señor. Es decir, antes que alabar al Señor, antes de darle la gloria al Señor, primero es mi trabajo. Más importante que Dios, primero están mis hijos. Más importante que Dios, primero está mi esposo. Más importante que Dios, primero estoy yo. Y el primer lugar de tu vida tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque de Él emana la vida. ¿Cómo quieres poner a tus hijos en primer lugar y dejar a Dios de segundo lugar? Y si algo le pasa a tus hijos, ¿a quién vas a recurrir? Si el primer lugar fueron tus hijos. Y Dios pide el primer lugar en tu corazón para Él. Entonces, la idolatría es cuando pones en primer lugar en tu corazón otras cosas antes que a Dios. Las hechicerías. Gente que sigue usando, a pesar que ya está en Cristo, pulseras, estas pulseras que son seguros, resguardos, guairuros, tantas cosas. hechicerías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, estas cosas, semejantes a estas cosas, de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Lady Vallejo me dice, claro, adulterio es cuando hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, cuando eres infiel. Aunque la infidelidad a veces puede ser solamente un mensaje, un pensamiento, ¿no? Pero ya las relaciones sexuales ya como tal donde la infidelidad es consumada completamente es adulterio y relaciones sexuales fuera del matrimonio cuando aún no estás casado es fornicación. Vamos aclarando. Gracias por la acotación, mi hermana Lady Vallejos. A ver, todas estas prácticas que habíamos dicho, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, estas cosas, si estás en estas cosas, por favor, huye de esas cosas, arrepiéntete, pídele dirección al Señor, pídele que Él sea quien habite y gobierne tu vida, tu corazón, porque tales cosas que se practican, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Más el fruto del Espíritu Santo, ya estoy en el verso 22 de Galatas 5, más el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza. Son nueve integrantes del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza. Vamos a enumerarlas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, y templanza. Nueve. Nueve forman parte del fruto del Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que están en Cristo ya han crucificado la carne y sus deseos. Todo aquello que te aleja del Señor, esos deseos pecaminosos, esos deseos que te hacen volver a tinieblas, todos esos deseos cuando tú sigues a Cristo están crucificados. A veces podemos caer en tentaciones, tentaciones, a veces podemos ser tentados, a veces el enemigo va a estar ahí detrás de nosotros esperando que caigamos, pero para eso nosotros tenemos que estar buscando constante comunión para no caer en las maquinaciones del adversario. Muy bien, gracias por la acotación, dice que tenemos que huir de esos pecados, claro que sí. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les ha parecido la palabra del día de hoy? Bueno, todas las obras de la carne y frutos del Espíritu, todo ese capítulo cinco y seis realmente es de gran bendición. Mira, también más abajo dice, no nos hagamos vanagloriosos, o sea, orgullosos, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a los otros, envidiándonos unos a los otros. mucha gente a veces yo soy muy ungida, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy cantante, yo soy la más sabia, yo soy la más erudita, yo soy teólogo, yo soy, yo soy, yo soy. No nos llenemos de vanagloria, porque toda la gloria es para el rey de reyes, toda la gloria es para el Señor. Hola Juan Santos, dice, llegué tarde, pero acá estamos, aquí estamos, casi ya terminando, pero aquí estamos. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de más sedumbre, considerando a ti mismo que no seas tú también tentado. Sobrellevad las cargas uno de los otros. Ahora, hay mucha gente que se cree perfecta, que ya está en el espíritu, que están muy ungidos, por eso dice el Señor, cuidado, no caigas en la vanagloria, no caigas en el orgullo. Y hay personas que en su afán de corregir a otras personas, más bien las terminan dañando, más bien las terminan atacando, criticándola, y más bien terminan siendo piedra de tropiezo para esa persona. Entonces, hay mucha gente, y lo he visto, diciendo, ay, mis hijos son perfectos porque yo soy una sierva muy perfecta del Señor, yo siempre estoy ahí en la congregación, y mis hijos son perfectos, y mis hijos sirven al Señor, y etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y critican los tuyos, ay, pero tus hijos están perdidos, tus hijos son borrachos, tus hijos son así, tus hijos, ajá, ay, mira a tu hija, mira a tu hijo. Entonces, esa no es la manera de corregir. La manera de corregir en todo caso sería, mira, mis hijos vienen acá a la congregación, poco a poco han avanzado en el Señor, mira qué tal si de repente yo hablo con tus hijos, qué tal si hablo con tu esposo, qué tal si hablo con tu esposa, qué tal si de repente los invitamos acá a la casa y comparten con los chicos, eso es corregir o alentar con macedumbre. Pero cuando queremos estar de vanagloriosos así, señalando y criticando, más bien podemos dañar a la otra persona. Y dice más bien, tener cuidado para que tú no seas tentado, porque hay mucha gente y lo he visto, muchas personas, ay no, mi marido es perfecto, es que mi marido siempre viene aquí a congregar, mi marido es así, 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 ay mira a tu marido, ay no, qué mal, no, mi marido jamás me sería infiel, no, y mira a tu marido todo perdido. Dice cuidado, cuidado como corriges, tiene que ser con macedumbre, con sabiduría, si eres espiritual, corrige con el espíritu, pidiendo sabiduría al Espíritu Santo al Señor, porque no vaya a ser que tú caigas en tentación y pases por lo mismo. Mucha gente que se cree don perfecto, don perfecta, mucha gente que se creen los mejores y después hemos visto muchos casos públicos que se han dado en estos últimos meses después terminan como dañando su propio testimonio. ¿Por qué? Porque se llenaron de vanagloria y se creían don perfectos y no hay nadie perfecto, perfecto solo es el Señor. Muchos pastores que yo he visto que ellos eran los reverendos, ellos eran los sabios, ellos eran los perfectos y al final terminaron en escándalos de estafas, de robos millonarios, terminaron en escándalos de infidelidad, terminaron en escándalos de adulterio, entonces tener mucho cuidado. Siempre con macedumbre, con humildad, con un corazón manso y humilde si usted va a corregir. Por eso dice aquí, si tú eres espiritual, restaura con el espíritu de macedumbre. Muy bien, de verdad que ha sido preciosísimo compartir esta mañana con la palabra del Señor. Hoy hemos visto Galatas 5, capítulo 5, del 16 al 25. Ha sido maravilloso poder compartir con ustedes, hemos adorado, hemos cantado. Les dejo para que sigan, seguramente algunas mujeres que están mirándonos por ahí nos decían estamos en la cocina, te estamos escuchando. Yo también ya me toca ir a la cocina, tengo que ir corriendo a la cocina, son 12 y 8 minutos a la 1 de la tarde llega mi esposo para poder almorzar, así que tengo que volar y ya de ahí pues tómate tu tiempo para pasar en familia siempre, tómate tu tiempo para buscar la palabra del Señor, para alimentarte, para conocer más de Él y hay gente que me decía ay no ames las cosas del mundo porque los que aman las cosas del mundo se constituyen enemigos del Señor esto está en Santiago 4.4 eso es verdad pero tú tienes que saber que la palabra te dice también en el libro de Lucas capítulo 27 me parece que está a ver Lucas 12 Lucas 12 Lucas 29 dice vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas buscan la gente del mundo pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas más busca el reino de Dios en primer lugar y todo lo demás llegará el Señor te entrega por añadidura entonces hay mucha gente que por ejemplo y me ha pasado que me han preguntado tú sales a comer a restaurantes no porque mira tal persona me ha dicho que no debemos salir a comer a restaurantes porque ahí hay pura música del mundo gente del mundo y uno se puede contaminar ya tú este por ejemplo tú sales al cine no porque ahí va la gente del mundo y el que ama las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios tú vas este a no sé a los parques o sea hay tantas cosas que la gente está tomando de manera literal pero mira el Señor mismo dice yo sé que hay cosas del mundo que tú necesitas pero ponme en primer lugar y yo te voy a dar por añadidura el Señor nos dice en su palabra además dice que nosotros estamos en este mundo pero no somos de este mundo los hijos del Señor somos ciudadanos del cielo nuestra ciudadanía está arriba en el cielo pero estamos acá prestados para cumplir los propósitos del Señor pero eso no significa que tengas que estar en tu casa encerrado salvo como cuando fue la pandemia que nos privaron de salir y estar todo el tiempo en casa pero no significa que tengas que encerrarte que si tu familia por ejemplo en el caso de mi familia mi familia aún es inconversa son católicos adoran imágenes santos creen en el horóscopo y esas cosas del mundo son cosas del mundo pero si mi familia mi papá por ejemplo viene su cumpleaños y me dice hija mira quisiera tenerte en mi cumpleaños quiero tener a todos mis hijos reunidos y vamos a un restaurante no 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 yo no voy yo no voy porque ahí van a poner música del mundo y esa y yo eso me contamina y no salgo con mi familia hace poco me reuní con ellos en casa por el día de la madre y bueno ponían guainitos ponían cumbias de grupos ponían hasta cumbias antiguas que yo cantaba y yo no voy a ir a pagarle la radio y decirle sabes qué a mí me respetan esto es música del mundo compartimos en la mesa pusieron vino whisky gaseosa agua y me dijeron Katy te servimos una copa de vino no gracias gracias yo voy a tomar agua pero muchísimas gracias gracias hermano a mis hermanos carnales me refiero gracias mamá este entonces uno tiene que ser sabia y prudente pero si yo agarraba y me levantaba no 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 yo no puedo estar en esta mesa por Dios qué perdición hay vino hay cerveza hay whisky hay tragos no qué es esto por Dios me muero chao me contaminan o sea qué testimonio le estoy dando a mi familia me van a decir oye tú qué te tienes estamos acá en una reunión familiar nosotros está bien te aceptamos te amamos tú crees en que esto has recibido a Cristo pero nosotros creemos en Cristo a nuestra manera y nosotros o sea eso somos nosotros entonces uno tiene que ser bien inteligente y usted tiene que saber en qué escenario se mueve con eso no significa que yo le acepto a todo el mundo oiga véngase acá a tal local al limonero véngase aquí al esto al este local no 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 ese escenario es por mi familia porque si alguna amiga me llama y me dice mira Katy quisiera conversar contigo perfecto quisiera que me hables de la palabra del Señor perfecto nos encontramos en tal juguería en tal cafetería no mira qué tal si nos encontramos en la barra y nos tomamos unos tragos amiga te quiero mucho te estimo pero si realmente quieres hablar conmigo podemos encontrarnos en la cafetería ven a mi casa te espero aquí en mi sala nos tomamos una limonada ¿me entiendes? entonces uno tiene que ser muy prudente somos ciudadanos del cielo estamos en este mundo prestados pero eso no significa que usted va a decir ay no me da rasca rasca me voy de aquí y dejas a la familia ahí ¿cómo te los vas a ganar entonces? y por ahí vamos compartiendo y alguien me hace una pregunta oye ¿cómo es eso? y si yo me pongo a pelear por ejemplo en la reunión de navidad familia buenas noches he llegado a pasar navidad con ustedes pero pongo en claro que según mis convicciones Cristo no nació el 24 de diciembre pero yo estoy aquí no voy a decirles feliz navidad pero estoy aquí por ustedes porque quiero estar con ustedes como que ¿qué? pero está bien lo aceptamos porque lo importante es que tú estés aquí y luego mi hermano agarró hermana ¿te sirvo un vaso de whisky? no mi amor muchas gracias me puedes invitar agüita hermana feliz navidad ya bueno ya cumplí ya cené con ustedes me retiro gracias ¿qué testimonio estás dando? de respeto que los estás respetando a ellos sus costumbres pero tú le dices con todo amor cariño y respeto como lo que tú eres un varón de Dios o una mujer guerrera de Dios yo estoy aquí pero mira según lo que yo creo esto no es pero igual estoy aquí para compartir contigo y le estás santo de alguna manera estás predicándole no estás siendo porque respeto a todos los predicadores a todas las siervas y siervos pero hay algunas personas que ¡ay! arrepiente te reprendo hijo del diablo o sea tú alguien del mundo tienes que saber cómo hablarle ahora si estás que le hablas a un cristiano que te dice hermana ya estoy en Cristo 10 años pero me tomo mis cervezas le soy infiel a mi esposa ahí sí reprende el espíritu de lujuria que hay ahí el espíritu inmundo que hay ahí ahí sí tienes que reprender pero alguien que esté en el mundo tú crees que te va a entender así que hay que ser bastante sabios inteligentes y en Semana Santa ¿cómo hacen? bueno yo pasé y de igual manera Semana Santa en Trujillo porque justo cayó en mi cumpleaños y mi mamá me preparó cuy mi mamá me dijo ¿qué quieres que...? mira mi familia es católica y ellos tienen sus costumbres de Semana Santa pero yo le dije a mamá porque me preguntó ¿qué es lo que tú quieres comer? hija yo te voy a cocinar mi amor yo quiero cocinarte en tu cumpleaños no le quería quitar la voluntad me dijo te hago un pescadito de repente mami yo quisiera comer un cuy mi mamá me dijo cuy pero mi mamá su amor es tan grande que me dijo perfecto te preparo tu cuy me preparó un cuy y fue un tema de conversación porque mis hermanos carnales mi familia me dijo pero si tú eres hermanita si tú eres evangélica si tú eres aleluya porque esa es la idea que ellos tienen de los evangélicos si tú eres aleluya ¿por qué estás comiendo carne en Semana Santa? ¿no deberías comer pescado? y yo le dije mira dentro de mi concepción Semana Santa no existe esa definición exacta en la Biblia Semana Santa todos los días son santos para mí todos los días lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo feriados yo no tengo que esperar una Semana Santa para adorar al Señor para ir a la congregación a la iglesia donde yo asisto yo no tengo que esperar Semana Santa para portarme bien yo no tengo que esperar Semana Santa para negar para negarme a mí misma y y someterme someter mi carne para cumplir la voluntad de Dios como mucha gente hace espera Semana Santa se abstiene de relaciones sexuales se abstienen de trago se abstienen de comer carne y etcétera yo no tengo que esperar Semana Santa para mí todos los días yo debo tratar y luchar por vivir en santidad todos los días me quedaron así como wow no sabía mira qué tal qué tal forma de pensar ya está dejé clara mi posición y bueno y algunos se fueron a su iglesia a recorrer las siete iglesias a la procesión etcétera y yo respeto eso cativamos no para mí todos los días son santos y además que yo ya les dejé ellos en claro que yo no adoro a ídolos ni a imágenes entonces seamos inteligentes prudentes estamos en este mundo no somos de este mundo pero no por eso usted se va a quedar encerrado en su casa y hay cosas como por ejemplo en el cine hay películas malas pero hay películas buenas que usted puede compartir en familia entonces eso hace mal mal al cine no la opción está en usted qué es lo que escoge y como lo dije hace rato el partido ir a un partido de fútbol es malo por supuesto que no si usted va con su esposo con sus hijos lo malo está en que después del partido usted se pierda y no aparezca dos días en su casa eso sí sería malo bueno ahora sí nos vamos cuídense mucho Dios les bendiga grandemente y conmigo será si Dios lo permite el día de mañana chao y conmigo será Gracias por ver el video.